El ritmo de la hermosa palabra del Señor Como el sermón de la montaña Y luego el capítulo décimo Se viene a titular discurso apostólico O sea, aquellas consignas que el Señor da a los que queremos ser sus apóstoles Pues del Evangelio de San Mateo capítulo décimo Versículos veinticuatro a treinta y tres Les decía Jesús No está el discípulo por encima del maestro Ni el siervo por encima de su amo Ya le basta al discípulo ser como su maestro Y al siervo como su amo Si al dueño de la casa le han llamado Belzebú Cuanto más a sus empleados No les tengan miedo Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto Ni oculto que no haya de saberse Lo que yo les digo en la oscuridad No teman a los que matan a los que matan el cuerpo Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra Sin el consentimiento del Padre En cuanto a ustedes Hasta los cabellos de su cabeza Están contados No teman a los que matan 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 a los que No debemos temer, como el pajarillo que no teme, siempre tendrá su nido, siempre tendrá su refugio. Siempre nosotros debemos estar en esa gran y absoluta confianza en el Señor, en el bien, en la luz que Él nos proporciona indiscutiblemente. Por eso entonces el Señor nos lo repite, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no te pueden matar el alma. Por eso siempre se ha dicho que quien tiene el ánimo firme, su cuerpo se reafirma. Es difícil que junto a un espíritu animoso, el cuerpo como que se doblegue y se pierda. Por lo regular, el ánimo, el espíritu ayuda mucho para que haya fuerza. Por eso es tan útil que el enfermo esté confesado, se le lleve la comunión, se le dé el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque a veces esa animosidad hace posible que el enfermo se recupere más fácil, que la medicina obre mejor en el organismo. Por eso entonces el Señor hoy nos dice, no, no teman a que el cuerpo se diluya, a que le llenan el cuerpo. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar tu alma, no pueden matar tu interior. Por eso Señor, hoy te suplicamos que nuestro corazón se conserve firme, fuerte, palpitando de gozo y de esperanza, porque tú siempre estás con nosotros y hasta el final, como la campana que resuena en la torre de la iglesia, está con nuestro palpitar, sonando tu amor e invitándonos que hasta el final estemos fieles a ti. Queremos agradecer a Termales del Otoño la acogida que nos ha dado esta semana para poder en medio de esta belleza, orden, acogida, poder llevar a todos ustedes el Evangelio del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.